Y llega el momento de tomar importantes decisiones con respecto a la siembra de soja. Los productos biológicos demuestran gran efectividad potenciando nuestros cultivos. Un informe que realizamos con los técnicos de síntesis biológica. Ya la siembra está más cerca y ya el productor se va preparando y va definiendo un poco lo que es el inicio del cultivo. Que es muy importante el tema del arranque y de tener un buen stand de plantas. Y lograr plantas que puedan ser bien nutridas. Es una decisión importante en este momento y ya se están definiendo muchos negocios actualmente. Desde síntesis biológica la propuesta que estamos teniendo ahora para todo lo que es lo más inmediato que es la siembra en soja. Tenemos nuestra línea Better Seed que es nuestra línea de inoculantes y arrancador para el cultivo de soja específicamente. Nosotros acá trabajamos con las cepas específicas de Bradyrisobium para lo que es la fijación biológica de nitrógeno. Que va asociado al arrancador, a nuestro producto Better Seed que es un consorcio de microorganismos. Que promueve mucho lo que es la energía germinativa, el desarrollo radicular. Y hay una muy buena sinergia entre este producto y el Bradyrisobium para lograr una óptima nodulación en el momento concreto en que se necesita. Y que la planta pueda empezar a fijar nitrógeno atmosférico. Este producto es un producto que viene en formulación base líquida. No es necesario la dilución y se aplica al momento de la siembra preferentemente. Es la forma más eficiente de que el producto actúe 100%. Sino también viene con un protector de pre-inoculado. Que es 7 días, se puede pre-inocular en el caso de que sea necesario por algún tipo de logística. Pero siempre recomendamos hacerlo al momento de la siembra para tener los mejores resultados. Se aplica sobre la semilla y se siembra, se procede a sembrar. Estos productos rinden para 40 dosis o para 2.000 kilos de semilla. Y tenemos algunas opciones de combinación de producto desde lo que es el producto base. Que combina Bradyrisobium, el arrancador better seed y protector. Y a esta base se le pueden incorporar algunas tecnologías nuevas como Asospirilum en co-inoculación. Como Bacillus subtilis para el control de hongos, control biológico de hongos. Y también tenemos algunas opciones químicas para lo que es el control de enfermedades. Como Carbendacin y Tiram y Metalaxil que lo estamos trabajando actualmente. Siempre hay un asesoramiento al momento de realizar la venta. Porque hay que tener en cuenta la calidad de semilla con la que estamos trabajando. Por supuesto el año y el ambiente y el clima en el que estamos realizando la siembra. Por esto ahí determinamos cuál es la mejor opción. Si ir netamente a un pack biológico, donde podemos hacer un control de enfermedades biológico. O si tenemos que optar por alguna condición en particular. Ya si introducir algún tipo de químico, como puede ser Carbendacin y Tiram o Metalaxil. Como comentaba anteriormente. Combinado con toda la parte biológica. Entonces bueno, ha ido creciendo mucho la demanda. Sobre todo por la gran variedad de combinaciones que tenemos en cuanto a lo que es la inoculación en soja. Para maíz específicamente para la siembra, tenemos lo que es también inoculación de la semilla de maíz. En este caso trabajamos con la bacteria específica que es Asospirilum. Acompañada del arrancador Bettersit. Fortificado con zinc. En el caso de que va en este caso para gramíneas. Y también tenemos la opción de incorporar Pseudomonas. Que es una bacteria que se utiliza mucho en gramíneas. Para biodisponer sobre todo lo que es el fósforo del suelo. Es un producto que tiene excelentes resultados. Mejora muchísimo energía germinativa. Lo que es el desarrollo y el anclaje radicular. Y en muchos casos vemos también lo que es aumento en el grosor de caña. Para aquellos maíces que tienen algún problema de vuelco. Es un producto que anda excelente. Estamos a disposición 100%. Tienen tanto para lo que sea consultas. Si necesitan planificar alguna estrategia biológica para incorporar en el sistema. La idea es poder sentarnos con ellos en esta mesa de trabajo. Y plantear la mejor estrategia para cada producción. Hay que animarse. Son productos muy nobles. Son muy eficientes. Y tienen una relación costo-beneficio. Que es totalmente viable. Son productos accesibles. Y que nos pueden dar determinadas soluciones. Y son muy fáciles de incorporar.